¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete a Kitoons y deja que empiece la diversión sin fin! Bebes llorones, lágrimas mágicas, mil aventuras en un mundo mágico y de amistad. Bebes llorones, Icy World. La maldición del castillo. ¡Hoy es el gran día! Está todo en orden. Ahora solo nos queda lo más importante. Poner a salvo la joya del dragón. ¡Y listo! Es tan difícil que ningún bebé podrá abrirlo. ¡Qué bien! No quiero que esa joya revueltosa estropee la gran fiesta. ¡Fiesta! Hoy es la fiesta del castillo, allí están los príncipes. Todo tiene que estar perfecto, qué ilusión, qué emoción. Será un día muy divertido, es momento de estar alegres. Es un día de ritmo, baile y de celebración. Es la fiesta del castillo. Flores, música, amistad y diversión. Es la fiesta del castillo. Flores, música, baile y celebración. ¡Ey, Sauru! Queremos hacer un baile para los príncipes. ¡Qué buena idea! ¡Vamos, os ayudaré! Este no, este tampoco. ¡Este! Es el baile perfecto para los príncipes. El baile del dragón. No todo el mundo puede hacerlo y... ¡Va! ¡Porfa, porfa, porfa! Bueno, vale. ¡Sí! Vamos a ver. Os dais la mano. Os inclináis, subís, ahora una vuelta. ¡Cutie, Snowy, Crystal y yo tenemos que ensayar! El baile es muy importante. ¡Venga, a jugar! ¡Qué bien huele! ¡Empieza el discurso de los príncipes! ¡Lo tenemos! ¡Los príncipes van a hablar! ¡Vamos! ¡Cutie, Snowy! ¿Dónde se han metido? ¡Vamos! ¡No hay tiempo! ¡Que empieza ya! ¡Cutie, Snowy! ¡Bienvenidos a la gran fiesta real! ¡Cutie, Snowy! ¡Ese ruidito! ¡Es Cutie! ¡Tienen que estar por allí! ¡Mira! ¡Ahí están! ¡Quietos! ¡Seguro que es una joya de Sky! ¡La guardaremos bien y nos vamos! ¡Uh! ¿Qué ha sido eso? ¡Da igual! ¡No quiero perderme la fiesta! ¡A ver! ¡Es chulísima! ¡Es un dragón! ¡Como el baile del dragón! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Has visto a Connie y Crystal? ¡No, no! ¡Han preparado un baile chulísimo! Pero, ¿dónde se habrán metido? ¡Uy, qué suerte! ¡Otra piedra para mi colección! ¡Hm! ¡Oh! Pero, ¿cómo puede ser? ¡Ah! ¡Soy yo! ¡No me imites! ¿Qué pasa? ¡No lo sé! ¡Ah! ¡Que no repitas lo mismo! ¡Hay que avisar a los bebés! ¡Ey! ¡Jajajaja! ¿A dónde vais? Crystal y Connie, no corráis. Crystal y Connie... Connie... Connie, soy yo. Creo que veo doble. ¡Ey, bebés! ¡Os estaba esperando! ¡Detened a Connie y a Crystal! Pero, ¿a cuál? ¡Detened a esa Connie y a esa Crystal! ¡Oh, no! ¡Las estatuas! Parece que se lo están pasando bien. ¿A que sí, Nioh? ¡Príncipes! ¡Tenéis que venir! ¡Hay dos Connie y dos Crystal! ¿Cómo? ¡Ya estamos aquí, bebés! ¿Pero qué hace ahí la joya del dragón? ¡Oh, no! ¡La maldición del dragón! ¿Qué maldición? Se produce cuando un bebé, que no es un príncipe, toca la joya. Entonces aparece otro bebé igual. Tenemos que romper la maldición. Pero, ¿cómo? Hay una cosa que los clones no pueden hacer. Y los hará desaparecer. El baile del dragón. El baile del dragón. Pero si es el baile que Connie y Crystal han ensayado para daros una sorpresa. ¡Hala! ¡Otra piedra más! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Lo habéis conseguido! ¡La maldición se ha roto! ¡Sami más mágicas Icy World! Necesitamos una nueva combinación. ¡Qué piedra tan bonita! ¡Perfecta para completar mi colección! ¡No! El extraño efecto del perfume ¡Ya estoy aquí! Tengo los botes recién lavados para que el olor de las flores no se eche a perder. ¡Qué divertida eres, Ava! ¡Sí, pues mira qué más se hace! ¡Qué risa! ¡Lágrimas mágicas flowers! ¡Vala! ¡Vala! ¡Rápido, capturar la esencia de las flores! Esencia de fresa de algodón. Con ella puedo hacer un perfume muy especial. ¡Eh! ¿Y si montamos un mercadillo especial para los bebés? Voy a prepararlo todo. Yo haré un cartel lleno de flores. ¡Conmigo no se van a aburrir! ¡Mmm! ¡Qué bien huele! ¡Hola, Raúl! ¿Qué estás haciendo? ¡Hola! Estoy preparando un perfume muy especial. ¿Un perfume especial? ¡Sí, sí! ¡Ya verás! ¡Ah! ¡Te ayudo! ¡Y nosotros! ¡Eh! ¡No, no, 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 no! Mejor ayudad a preparar el mercadillo. Esto solo puedo hacerlo yo. ¡Mmm! ¿Por dónde iba? ¡Ah, sí! Un poco de esencia de melón. Sonrisa de margarita. ¡Mmm! ¡Qué bien huele! ¡Oh! ¡Cómo no! ¡Un poco de fresa de algodón! ¡Este perfume es muy especial! ¡Mejora tus habilidades! ¡No se lo esperarán! ¡Es precioso! ¡Mila es una auténtica manita! ¡Qué organizada es Sofía! ¡Y tú, Abba! ¡Eres súper graciosa! ¡Aquí está! ¡El nuevo perfume especial! Además de oler genial, ¡mejora tus habilidades! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Uy! ¡Se ha acabado! ¡He hecho muy poco! Pero no os preocupéis, voy a hacer más. ¡Eh! ¡Cuidado, Rose! ¡Guau! ¡Qué mercadillo tan bonito! ¡Hola, bebés! Rose ha creado un perfume que mejora nuestras habilidades. Pero se le ha acabado y ha ido a hacer más. ¡Qué bien! ¡Nosotras también queremos! ¿Eh? ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué raro! ¡Mila está muy torpe! ¡Me encanta desordenar! ¡No sabemos qué le pasa, pero creo que será mejor que nos vayamos! ¡No, no, no, no! ¡No os vayáis! ¡Mirad! ¡Aba es súper divertida! ¡Aba, ¿estás bien? ¡Bébés! ¡Ayuda! ¡He cometido un error! ¡Parece que el perfume está haciendo el efecto contrario! ¡Y ya no soy la mejor haciendo perfumes! ¡Mmm! ¡Ahora lo entiendo todo! ¡Por eso Aba, Mila y Sofía se comportan así! ¡Desordena! ¡Desordena! ¡Oh! ¿Cómo lo piensas solucionar? ¡Pues ya no lo sé! ¿Te ayudaremos? ¡No, no, no! ¡Soy una experta de los perfumes! ¡Se me ocurrirá algo! ¡Rose! ¡Vale, vale! ¡Tranquila! ¡Solo es ciencia! ¡Pero! ¡Facilísimo! ¡Facilísimo! ¡Lo llamaré flor de pasión! ¡Ay, ay, ay! ¡Quema! ¡Agua! ¡Vale, ese no! ¡Flor de melón! ¡Ups! ¡Este! ¡Este no falla! ¡Perfume de princesa! ¡Ah! ¡Sí, de princesa rana! ¡Ja, ja, ja! Perfumes es mucho más que mezclar esencia y cada bebé tiene el suyo ¡Pero ahora he perdido mi inspiración! ¡De eso nada! ¡Puede que no tengamos tu talento! ¡Puede que no seamos las mejores haciendo perfumes! ¡Pero jamás dejaremos tirada a una amiga! ¡Rose! ¿Qué ingredientes usarías para una amiga talentosa? Pues esencia de mimosa, enredaderas y rosas. ¡Falta algo! ¿Pero el qué? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Falta el de fresas de algodón! ¡Eh! ¡Vuelvo a ser un genio del perfume! ¡Rápido! ¡Preparemos más para Mila, Abba y Sofía! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Esto es un desastre! ¿Qué vamos a hacer? ¡Es el frío! ¡No os preocupéis! ¡Hemos encontrado la solución! ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¡Qué desorden! ¡Esto lo arreglo yo enseguida! ¡Bebés! ¡Mirad! ¡Estos son para vosotros! ¡Sois los mejores amigos! ¡Gracias, Rose! ¡Ey! ¡Miradme! ¡Gracias! 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 ¡Una brujita en apuros! ¡Eres la mejor mascota del mundo! ¡Hola, Dreamy! ¡Hala! ¡Qué disfraz más mono! ¡Gracias! ¡Es ideal para la noche más misteriosa del año! ¡La noche de las brujas come bebés! ¿Brujitas? ¡Si no existen! ¡Solo es una fiesta! ¡Una fiesta con brujas malísimas! ¡Que transforman bebés en ratones y se los come! ¿Come? ¡Eh! ¡Que era una bromita! ¡Vuelve! ¡Ey, Dreamy! ¡Preparada para Halloween! ¡Por supuesto! ¡Lágrimas mágicas! ¡No! ¡Arriba no! ¡Para! ¡Acelera! ¡Recto, recto! ¡Ay, ay, ay! ¡Lágrimas mágicas! ¡Au! ¡Uy! ¡Perdón! ¡Ay! ¡Mi cabeza! ¿Qué? ¡Ni que hubieses visto un gato hablando! ¡No! ¡Aaah! ¡Uf! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Eras tú, Stormy! ¡Venga! ¡Continuemos con las prácticas! ¡Vale, vale! ¡Vamos allá! ¡Ah! ¡Pero por qué no vuela! ¡Es la escoba! ¡Ha perdido sus poderes! ¡Soy la peor bruja del mundo! ¡A lo mejor es porque nos ha visto un bebé no mago! ¡Ah! ¡Y eso está prohibidísimo en el manual de brujas! ¡Ya lo sé! ¡Igual el hechizo ha dejado de funcionar! ¿Y por qué no haces un nuevo hechizo a la escoba? ¡No es tan difícil! ¡Eso es! ¡Pero! ¡Guau! Este para hacerse gigante no... Convertirse en rana tampoco... ¡Este! ¡Vuela, vuela! ¡Todo lo que necesito está en el bosque! La lágrima de una hormiga, los zapatos de un cien pies... ¡Ah! ¡Un perro! ¿Qué te pasa, Scott? ¡Guau! ¡Qué disfraz de brujita más chulo! Parece que estar con bebés no magos no me hace perder los poderes. ¡Sí! ¡Es un disfraz! ¡Soy Agatha! Un bebé como los demás, ya sabes. Yo, Doty. ¿Qué estás haciendo? Eh... Cosas como cualquier bebé. ¡Sin nada de magia! ¡Ah! ¡Es una receta! ¿De qué? Eh... Una tarta. Me faltan algunas cosas. Eh... ¿Me ayudas? ¡Claro! ¡Qué dives! ¡Vamos, Daya! ¿Es un día completamente normal? ¡Au! ¡Au! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Si es una broma, no tiene gracia! ¡Sí! ¡Monstruosamente delicioso! ¿Eh? ¡Eh! ¡Un momento! Esta escoba no es mi escoba. ¡Uy! ¡Perdón! ¡Ah! ¡Es de... una bruja de verdad! ¡Mirad! ¡Es... es mágica de una bruja! ¡Volaba y el gato habla! ¡Las brujas no existen! ¡No! ¡Ahora vedéis! ¡Cucu! ¡Mira! ¡Aquí! ¡Genial! ¡Ah! ¡Uy, uy! ¡No, no, no, no! ¡Ey! ¡Mirad! ¡Seguro que es la bruja! ¡Sí, sí! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Os lo demostraré! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Espérsela! ¡Tenemos que ayudarla! ¡Claro! ¡Que las brujas no existen! ¡Asómate y verás! El caldero está tan calentito que apetece darse un baño. ¿Verdad, Doty? ¡Las brujas sí existen! ¡Os lo dije! ¡Hay que salvar a Doty! ¡Si vamos corriendo todas, igual se asusta! ¡Mmm! ¡Aaah! ¡No te comerás a Doty! ¡Eh! ¡Esperad! ¡Las brujitas no comemos bebés! ¿Entonces, las brujas no sois malas? ¡Ah! 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 ¡Tienes que ayudarnos! ¡Es todo por mi culpa! ¡Soy la peor bruja del mundo! ¡Ah! Bueno, la peor, peor no eres. ¡Un gato que habla! ¡Ah! Solo estás aprendiendo. Seguro que el libro de hechizos tiene la solución. ¡Confía en ti! ¡Ya sé! ¡Aquí está! ¡El conjuro para deshacerlo! ¡Eso es! ¡Pata de cabra! ¡Pata de elefante! ¡Que todas las cosas sean como antes! ¡Lo he conseguido! ¡Sí! ¡Menudo día! Pues, al final Connie tenía razón. Las brujitas existen. ¡Y son buenas! Aunque estoy aprendiendo. ¡De eso nada! Puedes mover objetos con un chasquido. Y hacer hechizos reversibles. Y volar con una escoba. Pero lo más mágico de este día ha sido encontrar nuevos amigos. Gracias por creer en mí. ¡Las rimas mágicas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Allá voy! ¡Guau! Esto sí es una noche de brujas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Fantasy Boom, parte 1 Daisy, esta vez con un poquito más de intensidad. ¡A la de tres! ¡Un, dos, tres! Tres bebés exploradores soñaban con un mundo de colores. Un gran árbol, una señal, llevó a los bebés a otro lugar. Y descubrieron un mundo bajo el sol. Surgió de sus raíces, una brecha se abrió. A nuestro amado mundo fantasía amenazó. ¡El bebé rosa nos quiso salvar! ¡Y con su espalda! Espalda no. Lo estás cantando mal. Espada, es con su espada. Tampoco hay tanta diferencia. Y con su espada la intentó cerrar. Pero cayó y a su mundo regresó. ¡Es la canción de los bebés aureos! ¡Todo tiene que salir perfecto! ¡A ver los coros! Rosa, verde y azul. Y muchos más colores que nos vamos a encontrar. No importa dónde estés. ¡Si te veo, tú me ves! Este es nuestro mayor poder. ¡Repetidlo! Desde el principio. Yo necesito un descanso. Y tengo sed. Hora de la siesta. No lo entendéis. Es una canción muy especial. Nada de descansos. Hasta que os la sepáis enterita. De aquí no me muevo. Ni yo. Sin los demás no puedo hacerlo. Está bien. Dina, ¿qué te pasa? Está casi perfecto. Casi perfecto. No es suficiente para la canción de los bebés aureos. Voy a buscarla. Vamos, Nara. Dina. ¿Dónde se habrá metido? Está muy rara con lo de la canción. ¿Por qué es tan importante para ella? ¿Eh? ¿Qué es eso? Por aquí, Nara. ¡Qué guay! ¡Una espada mágica! Seguro que a Dina le encanta. Guau, sí que estoy fuerte. Será Nessie haciendo de las suyas. Vamos, Nara. Van a alucinar. Volvemos al ensayo. Y con su espada la intentó cerrar. Pero cayó y a su mundo regresó. ¡Bebé! ¡Ey! ¡Mirad lo que he encontrado! ¡Una espada como en la canción! ¡Guau! ¡No puede ser! ¡No! ¿Pero qué le pasa ahora a Dina? Está más rara que una ballena verde. ¡Mía! 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 ¿Quién es ese bebé? ¡Es tan, tan preciosa! ¡Tú quitar espada, Estela! ¡Ahora, mundo fantasy! ¡Bum! Dice que va a explotar algo en el mundo fantasy. ¿Será un globo? ¡Peligro! ¡Magia de los mundos! ¡Ayuda! ¿Es un acertijo? ¡Mola mucho tu disfraz! ¡Me encanta! ¡No disfraz! Estela quiere aventureros. Aventureros salvarán mundo fantasy. Yo soy un aventurero fuerte. Te lo demostraré. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja! ¡Mmm! ¡Vale! ¡Aventureros unidos! ¡Aventureros rosas! ¡Guau! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Fantasy! Objetos, magia, mundos, fantasy. ¡Bum! ¡Dina! ¡Han sacado la espada de nuestra amiga Estela! A nuestra amiga Estela debemos buscar. Porque algo malo va a pasar. Que al mundo fantasy hará peligrar. Pero ¿cómo lo podemos salvar? A ver, déjame pensar. ¿Cuántos mundos hay? Storyland, Bahía Tutti Frutti, Valle Biberón y Mundo Fantasy. Cuatro magia de cada mundo. ¡Oh, Mundo Fantasy! ¡Bum! ¡Explosión! Para arreglar este problemón, los chupetes especiales de cada mundo son la solución. Vamos a Valle Biberón. Necesitamos ayuda. ¡Ey! ¿Dina? ¿Dina? ¿Estela? ¡Oh, cuánto tiempo! ¿Se conocen? Ni idea. Estela echar de menos. ¡Ah! No hay tiempo que perder. Los cuatro chupetes especiales hay que recoger. O el mundo fantasy nos volveremos a ver. ¡Vamos! Necesitamos el chupete dorado. Tráemelo luego, ¿eh? Sí, magia. Más chupetes. Conseguir el resto de chupetes especiales. ¡Rápido! ¡Corre, Nila, corre! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Aguanta! ¡Ayuda! ¡No me sueltes! ¡Ah! ¡No! Bebes, llorones, lágrimas mágicas. Mil aventuras en un mundo mágico y de amistad. Bebes, llorones. ¡Mirad lo que he encontrado! ¡Una espada como en la canción! ¡Tú quitar espada, Estela! Ahora, mundo fantasy, ¡pum! ¡Explosión! Los chupetes especiales de cada mundo son la solución. ¡Ayuda! ¡Fantasy, ¡pum! ¡Parte dos! ¡Socorro! ¡Detengo, Bruni! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Rápido, subid! ¡Tenemos que pedir ayuda a los demás bebés! Equipo para conseguir el chupete especial de Bahía Tutti Frutti, ¡listo! Equipo listo para ir a por el chupete especial de Storyline. ¡Allá vamos! Nosotros iremos a buscar el chupete de diamante al mundo fantasy. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡El mundo fantasy está en peligro! ¡Tenemos que hacer algo y rápido! ¡Tenemos que encontrar el chupete de diamante! ¡Vamos! ¡Sí, vamos! Oye, Narvi, ¿por qué piensas tanto en Estela? Es que es tan valiente. ¿Crees que ella también pensara en mí? ¡Hm! ¡Déjame ver! Pues no, su mente es un lío. Solo piensa en la brecha y en Dina y en Tina. ¡Normal! El mundo fantasy está a punto de acabarse. ¡Eh! ¡Hola, bebés! ¡Guau! ¡Me flipan vuestros pijamas! ¡Chupete especial! Es para salvar al mundo fantasy. Hay que darse prisa, por favor. ¡Vamos! Seguro que está en la fábrica de sabores. ¡En serio! ¿De dónde habéis sacado vuestros pijamas? ¿Eh? Si fuera un chupete, ¿dónde estaría? Puede que por aquí... ¡Cuidado, Narvi! ¡Ayuda! ¡Ah! 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 ¿Has visto el chupete especial? Mmm... Ayer lo vi en el lago Frambuesa. Pero no os preocupéis, está en un lugar seguro. ¡Eh! ¡Lo tienen las yelis! ¡A por ellas! ¡Ey! ¡Venid aquí! ¡No tan rápido! ¡Necesitamos el chupete! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡El chupete! ¡Devuélvemelo! ¡Mío! ¡No tiempo! ¡Fantasy! ¡Boom! A lo mejor está aquí. O aquí. ¿Aquí? A este paso no lo encontraremos nunca. ¡Aaah! ¡Corre! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Por aquí! ¡Corre! ¡Por aquí! ¡Pero no podemos irnos en el chupete de diamante! ¡No tengo el chupete de diamante! ¿Qué está pasando? ¡Rápido! ¡No tenemos tiempo! ¡Ah! ¡Parece que no hay nadie por aquí! ¡Eo! ¡Buscamos el chupete especial! ¡Pero gritar más fuerte! ¡No basta con esforzarnos! ¡Necesitamos un milagro! ¡Ey! ¿Estáis buscando esto? ¡Es un milagro! ¡Sí! ¡Gracias, Sidney! ¡No hay tiempo que perder! ¡Con los demás debemos volver! ¡Sí! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Ey, bebés! ¡Aquí estáis! ¿Lo tenéis? ¡Genial! ¡Bien! ¡Ojalá consigan el de Bahía Tutti Frutti! ¡Lo tenemos! ¡Bien! ¡Los tenemos todos! ¡No más charla! ¡Al agujero! ¡Pero es muy peligroso! ¡Y si vuelves a desaparecer! ¡Debemos lanzar chupetes especiales, magia mundos junta y fantasy no boom! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Al portal fantasy! ¡Estela, yo... ¡Primera magia! ¡No! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Bum! El mundo fantasy se va a acabar. Solo nos queda llorar. ¡Nada de llorar! ¡Doti, dame tu chupete! ¡Jum! ¡Tú, gran aventurero! ¡Fuerte! ¡Vamos, Estela! ¡Tú puedes! ¿Ya? ¡Guau! ¡Lo conseguimos! ¡Tú ser mágico y especial! ¡Bien hecho, bebés! Rosa, verde y azul. ¿Rosa, verde, azul? ¡Sois los bebés de la canción! ¡La canción es verdad! ¡Sí! La canción de los bebés aureos habla del día en que Estela salvó el mundo fantasy. Hice la canción para ella. ¿Canción? ¿Mía? ¿Preparados? Rosa, verde y azul. Y muchos más colores que nos vamos a encontrar. No importa dónde estés. Si te veo, tú me ves. Este es nuestro mayor poder. ¡Me encanta! ¡Lágrimas, mágicas, fin! ¿Vas a volver a tu mundo? Por ahora me quedo aquí. Fantasino, boom. Pero en mi corazón, boom, boom. ¡Uf! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El fantasma mocoso, parte 1 Tienes un montón de cosas raras. ¡Uuuh! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mirá! ¡Un libro de conjuros! ¡Wow! ¡Hagamos un conjuro! ¡Sí! ¡Hagámoslo! Si lo hacéis, aparecerá un fantasma. ¿Un fantasma? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No le hagas caso! ¡No hay conjuros para llamar a fantasmas! Conjuro para llamar a un fantasma. Pero, ¿qué es un fantasma? Son unos seres que viven en los castillos, dan sustos y hacen ¡guuuu! ¡Aaah! ¡Me aburro! No creo en fantasmas. Me voy a pegar sustos por ahí. No te preocupes, Lala. Sé dónde está la salida. Pata de liebre, diente de oso, sal del libro. ¡Fantasma mocoso! ¡Es Koali! ¡Es Koali! ¡Ha venido a recogernos! La magia terrenal funciona un poco mal. Los fantasmas solo existen en las pelis. ¿Fantasmas? Sí, claro. ¡Oh, no! ¡Estoy fuera del libro! Hola, ¿sabéis dónde estoy? Vale, vale. No seáis impacientes. Esperad. ¡Oh! ¡Tienes que ayudarme! ¡Ahí están! ¡Los pañuelos que nos dejamos! ¡Guau, qué asco! ¡Está pegajoso! ¡Lala, tienes que limpiar! ¡Ey! ¡No te vayas! ¿No me oyes? ¿No me ves? ¡Tengo que volver al libro! Si me quedo aquí más de un día, desapareceré. ¡Para siempre! ¡Concéntrate! ¡Bien! ¡Ey! ¡Tenéis que ayudarme! ¡Doti, no nos asustas! Bueno, a mí un poco sí que me ha asustado. Y llevaba sabor naranja y fresa. ¡Ey! ¡Ayudadme! ¡Doti! ¡Es inútil! ¡No me ven! ¡Necesito el libro! ¡Yay! ¡La pillé! ¿Qué pasa? No lo sé. ¡Ya! ¡Ah! ¡Ya! ¡El libro! ¡Doti, basta! ¡Eh! ¿Qué pasa con las luces? ¡Eh! ¿No has sido tú? Pero si acabo de llegar. ¿No has movido el arbusto? ¡No! ¿Y tampoco has movido el coche? ¡No! Entonces, si no has sido Doti y no hay nadie más... ¡Ahora no, Lul! ¡Tiene que haber sido el fantasma Pocoso! ¡Oh! ¡El conjuro funcionó! ¡Tenemos que cazar al fantasma y meterlo de nuevo en el libro! ¡Sí! ¡Sí! ¿Pero hay un fantasma de verdad? Yo no quiero saber nada de fantasma. ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde está Lady? ¡Lo tenemos! ¡Cazar fantasmas me da hambre! ¡Sacadme! ¡Un momento! ¿Qué es esto? ¡Es igual que el moco de la casa de Lala! ¡Es el fantasma Pocoso! ¡Cuántos mocos! ¡Y cuánto polvo! ¡Tengo un poco de miedo! ¡Este moco es asqueroso! ¡No nos comas! ¡Comeros! ¡Bleah! ¡Yo solo quiero volver a mi libro! ¡Se está tan bien ahí dentro! ¿Cómo? ¿Solo querías volver a casa? ¿Me oís? ¡Claro! ¡Cuando toco el libro podéis oírme! ¡Tenéis que ayudarme! ¡Solo tengo un día para volver al libro! ¡Si no, desapareceré! ¡Lo sentimos, fantasma! ¡No queríamos asustarte! ¡Sí! ¡Te ayudaremos! ¡Lágrimas mágicas! ¡Mirad! ¡Este es mi mundo! ¡Pata de oso! ¡Diente de liebre! ¡No, así no es! ¡Es al revés! ¡Mirad! ¡Ahí es donde estaba el libro! ¡Vamos a llevárselo a los bebés! ¡Hola! ¡Eh! ¡Estamos aquí! ¿Por qué no nos ven? ¡Oh, no! ¡Somos fantasma! ¡Aaah! ¡Un libro de conjuros! ¡Sal del libro! ¡Estoy fuera del libro! ¿Un fantasma? ¡Tengo un día para volver al libro! ¡Fantasma mocoso! ¡Por qué no nos ven! ¡Somos fantasmas! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No nos ven ni nos ven ni nos oyen! ¡Tengo una idea! ¡Aaah! ¡Está Dina siempre bromeando con su bocina! ¡Vamos a un sitio más tranquilo! ¡Uf! ¡Uf! ¡Los fantasys súper concentrados! ¡Va a ser muy difícil! ¡Ya sé! ¡Seguidme! ¡Listo! ¡Como nuevo! ¡Muchísimas gracias! ¿Habéis visto al resto? ¿Coni? ¿Lea? No. ¿Qué va? La última vez que los vi iban a cazar un fantasma. ¡Oh! ¡Qué chulo! Pero, ¿y si les ha pasado algo? Tampoco están sus mascotas. Los fantasmas no existen. Vamos a buscarlos. ¡Ahí está el libro! ¡Venid! ¡Casi! ¡Tina! ¡Vamos a otro lado! Aquí soy incapaz de concentrarme. ¡Oh! No os desaniméis pensar que si no pueden vernos, ¡podemos hacer lo que queramos! ¡Venga, Bruni! ¡Concéntrate! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Vuelve al revés! ¡Ahhh! ¡Oh, Bruni! ¡Cadabez vuelas más claro! Lady, Lala, Connie. Según mis cálculos, deberían estar por... ¡Ay! ¡Uh! ¡Qué asco! ¡Moco del fantasma mocoso! ¡Vamos a seguirlo! La verdad, si no saben que somos nosotros, no es tan divertido. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Se nos está acabando el tiempo! ¡Y si no conseguimos el libro, desapareceremos! ¡Queremos volver a la casa! ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis aquí? ¿Eh? Repito, han desaparecido. ¡Eran ellos! ¡Vamos! ¿Dónde estáis? ¡Haced una señal! ¡Vamos! ¡Tenemos que hacer que nos vean! Están aquí, donde el moco. Estoy segura, pero no les vemos. ¡Tengo una idea! ¿Qué pasa? ¡El silbido de alerta! ¡Rápido! Tira tu purpurina encima del círculo de moco. ¡Encantada! ¡Allá voy! ¿Hacía falta usar la purpurina, Rosy? ¡Estáis aquí! ¿Pero cómo hacemos para que vuelvan a ser bebés? ¡Pues sí que sois fantasmas! ¡Bien! ¡Por fin! ¡Rápido! ¡Quedan pocos segundos! ¡Tenéis que repetir el hechizo para volver a casa! ¡Sólo vosotros podéis hacerlo! ¡Pata de hiebre, diente de oso, vuelve a tu casa, fantasma mocoso! ¡Gracias, bebé! ¡Lágrimas mágicas! ¡Guau! ¡Gracias, bebé! ¡Oh! ¡Guau! Bebes llorones, lágrimas mágicas Mil aventuras en un mundo mágico y de amistad Bebes llorones Los bebés llorones han encogido, parte 1 ¡Guau! ¡El Megatelescopio Cósmico! ¿De verdad es para mí? ¡Claro, Wandi! ¿Sabes que me chifla hacer regalos a mis amigos? ¡Uh! ¿Para qué sirve este botón? ¡No! ¡Cuidado, Sasha! Hasta que no termine de leer las instrucciones, es mejor que no toquemos nada Aquí dice que podría tener efectos catastróficos Como... una lluvia de satélites O hacernos pequeñitos como si nos hubiera engullido un agujero negro ¡Sorpresa! ¡Os traigo un par de regalitos! ¡Más! ¡Vaya día de regalos! ¿Quién podrá ser? ¡Hey! ¡Lisi! ¿Dónde está mi prima preferida? ¡Muah! ¡Me ha costado encontrarte! ¡Pues ahí va mi segundo regalo! Directamente traída del cielo La estrella que más brilla de toda la galaxia ¡Os presento a... ¡Daisy! ¡La reina del pop! ¡Y Mitsu! ¡Mi compañera inseparable! ¡Ja, ja! Estoy de gira con Daisy Que no llueva que no caiga ni una gota Que no llueva que no llueva que no caiga ni una gota El agua es vital para las plantitas Para las hortalizas Para las hortalizas ¡Claro! Tienes que estar cansada del viaje Viajar por todo el mundo ¡Oh! ¡Qué telescopio tan chulo! ¡Esta es su maletita! ¡Qué maleta más elegante! ¡Oh! ¡Un botón! ¡Uy! ¿Dónde se ha metido Daisy? ¡Habrá entrado en casa! ¿Eh? ¿Quién ha tocado el telescopio? Daisy, ¿te has metido en la cunita? Pues aquí tampoco está ¡Uy! ¿Y ahora dónde se han metido? ¿Qué ha pasado? Parece que nos hemos hecho pequeñitas ¿Alguien tocó el megatelescopio cósmico? Yo no sabía que podía ser peligroso ¿Y ahora qué hacemos? ¡Cuidado! ¿Dónde estáis? ¡Qué peste! ¡Misoo! ¿No te has lavado los dientes? ¡Corre Daisy! ¡Corre! ¡Misoo, ayúdame! Creo que están jugando al escondite Tú busca por fuera Yo buscaré dentro, ¿vale? ¿Dónde estáis, bebés? ¿Bebés? ¡Estamos aquí! ¡Te pillé! ¡Te pillé! ¡Te pillé! ¡Aaah! ¡Caisy, que nos aplasta! ¡No puedo parar! ¡Aaah! ¡Ah, me corro! ¡Aaah! ¡Que alguien me baje de aquí! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Dentro tampoco están! ¿Y si les ha pasado algo malo? ¿Se habrán ido a hacer una excursión en globo? ¡Aaah! ¿Y si ha soplado un huracán y los ha dejado en lo alto de una montaña? Será mejor que busque ayuda ¡Seguro que los fantasys saben cómo encontrarlos! ¡Una, dos y tres! ¡Sopla! ¡Ah! ¡實ta! ¡Una, dos y tres! ¡Save! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Nera! ¡Aaah! 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 ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Guau! Bebes llorones, lágrimas mágicas Mil aventuras en un mundo mágico y de amistad Bebes llorones Los bebés llorones han encogido Parte 2 Vi que era un precioso unicornio con alas de mariposas ¡Ayuda! ¡Necesito ayuda! ¿Qué pasa? Estaba con Wandy probando el super telescopio Cuando de repente apareció Koali, Lizzie y Daisy, la reina del pop Y aunque cayó algún rayo, finalmente no llovió Y todo era super divertido Hasta que... ¡Flop! ¡Daisy desapareció! ¡Eso es imposible! Pues entré a la casa a ver si estaba allí Y cuando salí de nuevo... ¡Flip, Flop! Wandy y Lizzie también habían desaparecido ¿Y a dónde habrán ido? ¡Uf! ¡Por qué poco! ¡Gracias, Yelis! ¡Vido! ¡Tengo una idea! ¡Ellas nos llevarán al mundo fantasy! ¡Ja! ¡Estamos a salvo, Daisy! ¡Vamos, bebés! ¡Montaros! ¡Yu-hu! ¡Qué divertido! ¡Pero este no es el camino! ¿Dónde vais? ¡Oh, no! ¡Eh, bebés! ¡Mirad lo que he encontrado! ¡A ver, a ver! ¡Es el bolso de Daisy! ¡Sí! ¡Pero qué pequeñito! ¡Huele chamuscado! Aquí pone que es muy peligroso usar en días de tormenta Si cae un rayo, puede reducir cualquier cosa que esté cerca al tamaño de una lenteja ¿Un rayo? ¡Creo que nuestros amigos se han hecho pequeñitos! ¡Oh, no! ¿Cómo vamos a encontrarlas? ¡Por suerte siempre voy preparada! ¡Aaah! ¿Eh? ¡Ah! ¡Qué susto! Utilizaré mis superpoderes para meterme en la mente de Wandi ¡Mmm! ¡Ups! ¡Qué raro! Lo veo todo negro ¡Mirad, bebés! ¡Claro! ¡Subamos al árbol! ¡Desde lo alto podremos avisar a algún bebé! ¡Oigo voces! ¡Sonera y ¡bom! ¡Estamos aquí! ¡Vamos a hacer una mermelada espectacular! ¡Qué manzanas más grandes! ¡Qué rica va a estar la mermelada! ¡Mermelada! ¡Estamos aquí! ¡Aaah! ¡Ayuda! Ahora que sabemos que se han hecho pequeñitas solo hay que encontrarlas y realizar el proceso inverso Un rayo entrará por aquí y saldrá por allá impactando en sus cuerpecitos y haciendo que recupere su tamaño Nessie, ¿podrías utilizar tus superpoderes para que un rayo caiga del cielo? ¡Claro! Con mis poderes puedo cambiar el clima ¡Ayuda! ¡Esta mermelada suena genial! Corta el grifo, Grace No hace falta que lo llenemos entero ¿Repartimos mermelada a Cryyan por el barrio alado? ¡Sí! ¡Qué buena idea! Todo ha sido por mi culpa No debí tocar el telescopio sin permiso ¡No! ¡La culpa fue mía! ¡Por no haber recogido a tiempo el telescopio! ¡Yo soy la culpable! ¡Era la encargada de cuidarte! ¡Confía, bebés! ¡Todo saldrá bien! You just need to wish it with all your might Sometimes I feel like it touched the sky With my fingertips and fly If it all goes wrong Just trust yourself ¡Hola, bebés! ¿Qué dice una tostada con mermelada Cryyan? ¿Qué? ¿Se os ha perdido el chupete? Cuidado por donde pisáis Podríais aplastar a nuestras amigas ¡Uy! ¡No sale la mermelada! Algo estará taponando el grifo Voy a revisarlo ¡Eh! ¡Estamos aquí! ¡Ah! ¡La mermelada tiene bichitos que habla! ¡Las hemos encontrado, bebés! ¡Os hemos encontrado! Vale, bebés ¿Estáis preparados? ¡Sí! Pues, adelante, Nessie ¡Ahí va un rayo! ¡Hemos recuperado nuestro tamaño! ¡Sí! ¡Hurra! Overcoming danger ¡Gracias! You'll see it is worth the fight Luck is on your side If you trust yourself ¡Oh! ¡Guau! Bebes llorones Lágrimas mágicas Mil aventuras En un mundo mágico Y de amistad Bebes llorones ¡Qué desorden! ¡Achú! Voy, voy ¡Hola! ¡Hola, Cristal! Venimos a por el peine que te dejé ¡Oh! ¡Sí! ¡El peine! Tiene que estar por aquí ¡Oh! ¡Pero qué es esto! ¡Lo tienes todo muy desordenado! ¡Sí! No está desordenado Está ordenado A mi manera ¡Oh! ¿Y dónde está mi peine? Con este desorden es imposible encontrarlo ¡Tienes que limpiar la casa! Vale ¿Me podéis ayudar? Es que estoy un poco malita Porfa Pues claro ¡Manos a la obra! Ahora Tengo cosas que hacer Más importante es que encontrar mi peine ¿O que vivir en una casita ordenada? Sí Una carrera de snowboard con Shaq ¡Hasta luego! ¿Dónde va con la tabla de planchar? ¡Cristal! ¡Es un desastre! Bueno Yo voy a encontrar mi peine Aunque tengamos que ordenar todo esto ¡Pandy! ¡Porfa! ¿Nos ayudas a ordenar la casa de Cristal? ¡A limpiar! ¡Por fin! ¡Pero no he encontrado mi peine! No pasa nada Vámonos y mañana le preguntamos a Cristal Va a flipar Cómo le hemos dejado esto Ya está ¡Eh! ¡Esperadme! Espero que Cristal haya podido encontrar mi peine ¡Hola Cristal! ¿Viste cómo te dejamos salir? ¡Esto es increíble! No entiendo cómo has podido desordenarlo tan rápido Es que cuando estornudo... ¡Achus! Cristal, siempre estás malita Pero tienes que arreglarlo tú ¡Es tu casa! Yo lo único que quiero es mi peine ¡Achus! ¿Qué pasa? ¿Lady? ¿Dónde has ido? ¡Lady! 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 ¿Me oyes? ¡Ay! Estoy bien Hay tan poca luz aquí abajo que me había quedado dormida ¡Lady! ¡Qué alegría! ¿Pero dónde estás? No lo sé Estoy rodeada de trastos Aquí hay chupetes perdidos Juguetes rotos ¡Guau! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mi peine! ¡He encontrado mi peine! Pero está un poco duro A ver si puedo sacarlo ¡Lady, no! No estires que todo se puede caer encima ¡Tarde! Ya lo tengo y no ha pasado nada ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh! Una pared de calcetines desparejados viene hacia mí ¿Ves uno rojo con copos de nieve? Hace tiempo que no lo encuentro ¡Bebés! ¡Esto se vuelve preocupante! ¡Por favor! ¡Sácame de aquí! ¡Esto cada vez está más estrecho! ¡Socorro! ¡Lady! ¡Busca algo para bloquear las paredes! ¡Ey! ¡Mira dónde estaba mi tabla! Voy a pedir ayuda No te preocupes, Lady Yo te ayudo Gracias, Crystal ¡Pandy! ¡Tienes que ayudarme! ¡Hay que ordenar rápidamente la casa de Crystal! ¿Otra vez? ¡Yo ya fui! ¡Por favor, Candy, ayúdame! ¡La casa de Crystal es un desastre! ¡No! ¡Aún estoy esperando que encuentre la corona que le dejé! ¡Y yo mis gafas de aviador! ¡Por favor, que alguien me ayude! ¡Lady está enterrada debajo de todo el desastre de Crystal! ¡Tranquila! ¡Te ayudaremos! ¡Hola, bebé! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Prometo ser más ordenada! ¡Pero tenemos que sacar a Lady! ¡Daros, Crystal! ¡Las paredes están muy cerca! ¡Y lo peor! ¡Aquí huele a pie! ¡Hola, Crystal! ¡Ayer te dejaste la tabla de planchar en mi casa! ¡Wala! ¡Esto es una pasada, bebé! Bueno, yo me voy. Crystal, la próxima vez usa tu tabla de Snow. ¿Va mejor? ¡Eso es! ¡La tabla! ¡Lulu, te quiero! ¡Te dejo todos mis perfumes! ¡Yu-hu! ¡Gracias! ¡Me habéis salvado! ¡Mirad lo que he encontrado ahí abajo! ¡Mi tiara! ¡Y mis gafas! Perdona, Lady. La verdad es que soy un desastre. Menos para hacer Snow con una tabla de planchar. ¡Ladie más mágica! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Qué guay! Parece que la lágrima mágica no ha funcionado. Está todo igual. ¡Cristal, sí que ha funcionado! ¡Hala! ¡Ya puedes empezar! ¿En serio? ¿No me vais a ayudar? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bebé cialones, lágrimas mágicas, mil aventuras en un mundo mágico y amistad. ¡Bebé cialones! ¡Fruti, frutti! ¡El bebé gigante! ¡Mmm, mmm, 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 mmm! ¡Ah! ¡Fujo! ¡No llego! ¡Si fueras más alta no te pasaría eso! Ya, pero soy chiquitita. Y por mucho que crezca, nunca seré tan alta como este árbol. Si te comieras la gigafruti, te harías gigante. ¿La gigafruti? ¡Es una fruta mágica! Crece en un árbol mágico oculto en algún rincón de Bahía Tutti Frutti. ¿Y cómo es que nunca he oído hablar de ella? Lo leímos en internet. Angie, tienes que comerte una gigafruti. Si eres gigante, recolectarás mejor. Pero, ¿cómo la encuentro? Ahora hay que llamar a Dottie. Ya veréis. Spot es el mejor rastreador del mundo. Tiene súper olfato y lo encuentra todo. Mirad, parece que ha olido algo. ¡Oh! Mira, un árbol diminuto. ¿Este es el árbol mágico? A mí no me mires. Venga, Angie, cómete la gigafruti. ¡Mmm! ¿Mmm? ¡Oh, terremoto! ¿Eh? ¡Oh! ¡Es gigantesca! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja! ¡Sí! Este año hemos tenido... ¿Eh? ¿Ah? ¡Es gigantesca! ¡Angie, es una gigante! ¡Apartaos! ¡Apartaos! ¡Corre! ¡Hola, bebés! ¡Oh! ¡Cuidado que me pisas! ¡Hola, Paul! ¡Cuidado que me aplastas! ¡Madre mía, Angie! ¡Te has convertido en un gigabebé! ¡Gigabebé! ¡Me gusta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, ves! ¡Ahora ya no tienes problemas para recolectar! ¡Ser gigante es la bomba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Parece que Angie se ha comido la gigafruti! ¡Pues que tenga cuidado! ¡Porque ser gigante tiene cosas buenas, pero también cosas malas! ¡Angie, deja las barcas, que las vas a romper! ¡Es que vuestros juguetes son muy pequeños para mí! ¡Oh! ¿Qué ha sido eso? ¡Mis tripas! ¡Tengo hambre! ¡La comida está en la mesa! ¡Pues todos a comer! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Qué hambre! ¡Sí! ¿Eh? ¡Hala! ¡Se ha comido lo de todos! ¡Soy más grande! ¡Tengo que comer más! ¡Uy! ¡Bebés! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Imagina que estornuda! ¡Podríamos acabar en la luna! ¡Pero cómo hacemos para que vuelva a ser pequeña! ¡Eso es fácil! ¡Que se coma una minifruti! ¡Y ya está! ¿Minifruti? ¡Es como la gigafruti, pero al revés! ¡Y cómo la encontramos! ¡Spot! ¡Busca! ¡Pues para tener minifrutis! ¡Este árbol es Maxi Grandi! ¡Allá voy! ¡Venga Angie! ¡Cometela! ¡Pero me gusta ser gigante! ¡Sí! ¡Pero vivir con un gigante es complicado! ¡Ya es hora de que vuelvas a ser tú! ¡He dicho que no! ¡No quiero ser pequeña! ¡Cuidado! ¡Que viene Lila Bebé! ¡Yo quiero ser grande! ¡Lágrimas mágicas! ¡Cheli! ¡Ayuda! ¡Oh no! ¡Angie! ¡Guau! ¡Son mega jellies! ¡Oh no! ¡Todo es culpa mía! ¡Tengo que hacer algo! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado Daisy! ¡Giga bebé! ¡Giga bebé! ¡Giga bebé! ¡Pórtate bien! ¡Giga bebé! ¡Giga bebé! ¡Siéntate y relájate! ¡Angie! ¡Mira lo que has hecho! ¡Oh! ¿Todo esto lo he hecho yo? ¡Ser gigante es divertido para ti, pero peligroso para los demás! ¡Tenéis razón! ¡Perdonadme! Pero antes de volverme pequeña, debo hacer una cosa. ¡Qué buena eres Angie! ¡Bien Angie! ¡Esta es la Angie que queremos! ¡Eres la mejor! ¡Oh! ¡Aloja! ¡Oh! ¡Gelly! ¿Nos quedan más mini frutis? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Guau! ¡Bes llorones! ¡Lágrimas mágicas! ¡Mil aventuras en un mundo mágico y de amistad! ¡Bes llorones! ¡Atrapado en el juego! ¡Toma bonus! Si gano, conseguiré el corazón alado. ¡Va! ¡Déjame a mí! ¡Así no! ¡Salta! ¡Salta ya! ¡Qué pesadita eres! Además, la tablet es mía. Bueno, vale. Pero luego no vengas preguntándome cómo llegar al corazón alado. Hola Lena. ¿Qué le pasa a Dreamy? No lo sé. Se ha ido a la montaña Fantasy. Pues vamos a buscarla. Vale. ¡Vamos! Un pasito por aquí, un pasito por allá y el portal Fantasy se abrirá. Un saltito pegaré. Una escalera subiré y el corazón alado conquistaré. ¡No! ¡Endereza! 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 Espera, que esta se duerme antes de aparcar. Vale. Dime, Lenny. ¡Mirad qué graciosa! ¡Lena se ha hecho un videojuego con ella de prota! ¡Que no! ¡Que soy yo! ¡Yo! ¡Qué pasada! ¡La oímos y todo! ¿Cómo lo habrá hecho? No sé cómo, pero estoy atrapado aquí dentro y no me puedo mover. ¿Cómo se jugará? ¡Eh! ¡Eh! ¡Los controles están aquí! ¡Mmm! ¡Me muevo! ¡Quiero decir, me mueves! ¡Oh! ¡Eres tú de verdad! ¡Oh! 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 ¡Ve al botón de saltar! ¡Este es muy difícil! ¿Será este? ¡No! ¡Salta! ¡Ah! ¡Uf! ¡Oh! 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 ¡El corazón alado! ¡Quizá es la única manera de sacarme de aquí! ¡Pues cuenta conmigo! ¡Ja! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ah! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Que me quedan dos vidas! ¡Ay, madre! ¡Para! ¡Que me canso! ¡Ja, ja, ja! ¡Si los videojuegos no se cansan! ¡Ah! ¡Salta! ¡Salta! ¿Pero no te cansabas? ¡Salta! ¡Quiero jugar! ¡Pues te esperas! ¡Si tú no me has dejado jugar! ¡Ah! ¡Sólo me queda una vida! ¡Oh! ¡Toma! ¡Juega tú! ¡No, no! ¡Tú mejor! ¡La única que puede ayudarme es Dreamy! ¿Dónde está? ¡Aquí! ¿Pasa algo? ¿Te necesitas? ¡Timmy! ¡Tienes que ayudarme! ¡Eres la única que juega tan bien como yo a este juego! ¡Ya, ya! ¡Lo he visto todo desde la montaña Fantasy! ¡Pero no decías que la tablet era tuya y que solo jugabas tú! ¡Sí, sí! ¡Perdona! ¡Aquí todo es de todos! ¡Pero se me olvidó! ¡Ayúdame, porfa! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Dejar paso a la número uno! ¡Alejó! ¡Yeah! ¡Oh! ¡Guau! ¡Increíble! ¡Es Elena E! ¡Y es a Dreamy también! ¡Claro! ¡Oé! 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 ¿Qué pasa? ¡No responde! ¡La tablet está bloqueada! ¡Es nuestra culpa! ¡Es nuestra culpa! ¡Aaah! ¡Pero haced algo! ¡Espera! ¿Cómo has llegado hasta ahí? Pues me metí en un portal sin darme cuenta mientras decía... decía... ¡Un saltito pegaré! ¡Un saltito pegaré! ¡Una escalera subiré! ¡Una escalera subiré! ¡Como seguía! ¡Ah! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Y el corazón alado conquistaré! ¡Y el corazón alado conquistaré! ¡Sí! ¡Oh! ¡Que tampoco me muevo! ¡Anda que menuda idea has tenido! ¡Vamos Dreamy! ¡Ya estamos ahí! ¡Guau! ¡Es emocionante! ¡Hagámoslo juntas! ¡A por el corazón alado! ¡Dreamy! ¡Te has quedado en el videojuego! ¡No puedes salir! ¡Gracias Dreamy! ¡Sin ti no lo habría logrado! ¡Lágrimas mágicas! ¡Sí! ¡Juegas mejor que nadie! ¡Has sido fácil! ¡He aprendido de la mejor! ¡Ey, mira un videojuego! ¡El misterio de Halloween! ¡Listos! ¡Ahora la calabaza! ¡Un videojuego! Más a la izquierda A la derecha A la izquierda A la derecha Aclaraos, por favor ¿A la izquierda o a la derecha? Tenéis que decidir Vale, no te preocupes, déjame ayudarte A la derecha, pero solo un poquitín ¿Qué te pasa a ti ahora? ¡Un monstruo! ¿Voy bien así? ¿Está por aquí? ¿Dónde tengo que darle? No entiendo nada de lo que dices Suenas a un elefante constipado Ay, que me da un patatús ¿Pero qué ha pasado? Venga Spot, que va a empezar la fiesta de Halloween ¡Es... ¡Es la calabaza zombi! ¡Más despacito! No te pongas nervioso ¡Ah, vale! ¡Que es Bonnie! ¡Uh... 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 ¿Qué te ha pasado? ¿Se te ha quedado atascada? ¡Uh... 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 ¡Nada! ¡Que no sale! Mejor vamos a la fiesta para pedir ayuda ¡Uh... Aunque la calabaza es un disfraz de Halloween perfecto! ¿Estás segura de que no quieres esperar hasta mañana? ¡Uh... 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh... 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 ¡Socorro! ¡El monstruo ha vuelto! ¡No es un monstruo! Doty, si le das la mano a un monstruo, te la puedo morder ¿No crees que estés exagerando un pelín? ¡Uh... ¡Que viene! ¿Dónde vais? ¡No es un monstruo! ¡Uh... ¡Es Bonnie! ¡Uh... ¡Mirad! ¡El monstruo está llorando! ¡Mirad! ¡Desde cuando los monstruos lloran! ¡Igual es verdad que es Bonnie! ¡Os lo llevo diciendo todo el rato! ¡Se le ha atascado la calabaza! ¡Oh! ¡Oh! ¡Siento haberte llamado monstruo! ¡Yo te ayudaré! ¡No te preocupes! ¡Así no, Lady! ¡Le harás daño! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¿Y si no os comemos la calabaza? ¿Calabraza cruda? ¡Buaj! ¡Qué asco! ¡Tenemos que sacársela a la vez! ¡Sí! ¡A la de tres! ¡Una, dos y tres! ¡Ah! 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 ¡Libre! ¡Oh! 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 ¡Vamos a hacerlo otra vez! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yujoo! ¡Libre pues! ¡Sí! ¡Ladima sógica! ¡Uh! ¡Oh! ¡Bara! ¡Oh! ¡Sí! 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 Bebes llorones, lágrimas mágicas Mil aventuras en un mundo mágico y de amistad Bebes llorones Crystal está enfermita Tiene que estar por aquí Crystal siempre dice que su casa es especial Pues a mí me parecen todas iguales ¡Hola, bebés! ¿Sabes dónde vive Crystal? Vamos a verla porque hemos oído que estaba malita ¡Claro! ¡Vamos juntas! Su casa está un poco más hacia la cima ¡Tarán! ¡Es súper chula! ¡Me encanta! ¡Están, Crystal! ¡Hola! ¿Está Crystal en casa? Crystal, ¿cómo estás? ¡Te he traído un regalo! ¡Gracias! Aunque ahora no me apetece mucho nadar ¡Achú! Vamos a ver cómo estás ¡Estás ardiendo! Con un paño mojado bajará la fiebre ¡Tum, tum, tum! ¡El corazón te va a mil por hora! ¡Ups! ¡Cuánto grano! ¡Parece una paella! Voy a ponerte una inyección ¡No, no! ¡Sí, ya estoy bien! ¡Achú! ¡Achú! ¡Ey! ¿Qué hace ahí un mono? ¿Mono? Yo no veo ningún mono ¿Me puedes tirar un coco de esa palmera? Monito Me das un coco fresquito ¡Pero baja de aquí! ¿Qué haces? ¡Está ardiendo de lira ¡Y tiene ronchitas! ¡Es la fiebre de las nieves! No pasa nada En dos horas se le pasará Y estará bien ¿Está lloviendo dentro de casa? ¡No! ¡El techo se está derritiendo! ¡Ay, gracias, monito! Cristal está demasiado caliente Hay que curarla O su casa se derretirá Yo he probado con todo Hay que esperar a que se le pase Que no cunda el pánico Voy corriendo a prepararle un té Seguro que se le pasará ¿Alguna otra idea? Déjame pensar Y si... No, yo tampoco sé qué hacer Vamos a sentarla ¿Y si le toplamos todas? ¡Qué monitos más simpáticos! Ya verás Esto te es especial Te quitará todos los males Gracias por el coco monólogo ¡El té está demasiado caliente! ¡Hay que enfriar la casa ya! ¡Ah, ya sé! Lo uso en mi trineo Para ir más rápido ¡Parece que funciona! ¡Ay! Ahora no quiero montarme en la noria ¡Qué mareo! La casa se derrite Hasta con el ventilador ¡Qué buena idea, pan! ¡Rápido! ¡Hay que cubrir todo el iglú! ¡Ay, estoy hecha polvo! ¡A mí me duelen hasta los cuernos! ¡Se hizo aquí! Gracias, estoy mejor ¡Deja que me asegure! ¡Por fin te ha bajado la fiebre, Cristal! ¿Quieres un masajito? ¿Una galletita? ¿Y un cuenteselar? No quiero dormir más ¡Uy! ¿Y todo ese hielo? Tenías tanta fiebre Que la casa se derretía Así que hemos forrado Tu iglú con hielos Se le ocurrió a Snowy ¡Oh, sois geniales! No solo me habéis cuidado También habéis salvado mi casa ¡Lágrimas mágicas! ¡Wow! ¡Es precioso! ¡Es precioso! ¡Gis! ¡Oh, oh! ¡Oh, wow! Bebes llorones Lágrimas mágicas Mil aventuras En un mundo mágico Y de amistad Bebes llorones Corazón al lado Quiero ir al otro lado Un pasito por aquí Un pasito por allá Y el portal Fantasy se abrirá La prevención de Tina ¡Sí, sí! ¡Ves! ¡Estoy volando! ¡Oh, no! ¡Ahora sí! ¡Ey, Fantasy! ¡Ah! ¡Hola! Yo venía a invitaros a todas ¡Pasa! ¡A tu festival de poesía! ¡Pero qué guay! ¡Sí, sí! ¡Iremos volando! ¡Ay! Nunca me acostumbraré a este mundo ¿Eh? 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 Bubi no dice lo mismo, ¿eh? ¿Esta la tiene en casa? Sabía que vendrías ¡Pasa! ¡Pasa, Bubi! ¡Chocas a cinco! Yo mañana recitaré poesía cantada ¡Voy a cantar! ¡Y a todos gustar! ¿Y es obligatorio oír? Porque sin verlo yo no podría vivir ¿Ves? Yo también sé hacer rimas de poesía ¡Te falta práctica! ¿Me puedes decir si hará buen tiempo, porfa? Claro Pero yo necesito concentración ¡Concentración! ¡Concentración! ¿Eh? ¡Oh, no! ¡Tienes que tener cuidado con el agua que se moja todo? ¡El agua es peligrosa! ¿Eh? ¿Ha dicho agua? ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Au! Si te dijera que hoy no habrá sol te mentiría porque brillara un bogollón ¿Eh? ¡Ah! ¡Menuda prisa! Son los nervios del estreno ¿Cuál me queda mejor? ¿Este rosa o el rosa pálido? ¡Rosa pálido! ¡El rosa es oso! ¿Qué va? ¡El rosa palo sí que es oso! ¡El mundo se va a acabar mañana! ¡Tina ha visto en su bola mucha agua! ¡Se va a mojar todo! ¿Un diluvio? ¡Ay, Rita! ¡Vámonos volando! ¡Ey! Podemos dejar el valle así como así Hay que prepararse para la inundación Pues, como no tengas en tu casa un barco ¡Eso es! Construiremos un barco gigante para todos nosotros ¿Ah? ¡Ah! ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? ¡Guau! ¡Increíble! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Guau! ¡Yay! Tranqui El barco nos salvará de la inundación Y si llueve mucho ¡surfeamos! Ya Pero hoy era mi recital Y tenía muchas ganas de cantar mi poesía ¡Me gusta mi casa! ¡Ay, qué bueno! ¿Qué está pasando? ¿Y por qué estáis en una bañera? ¿Será alguna fiesta de aquí? ¡Oh, oh! Las casas ¡Las lluvias! ¡La inundación! ¿Qué? Inundación Tú, tú Viste mucha agua en tu bola y que se iba a mojar todo ¡Ja, ja, ja! ¡Qué duro! Fue Tini que tiró el biberón Dije que el sol brillara un montón ¿En serio? ¿Entonces ¿Ya no hay inundación? ¡Claro que no! ¡Sí! ¡Por fin podré cantar mis poesías! ¡Lágrimas mágicas! ¡Loreta es la mejor! ¡Y baila el ritmo del tambor! Lady es una estrella ¡Y brilla como ella! Dina es divertida ¡Y toca la bocina! ¡Socorro! ¡Sábrese quien pueda! ¡Todo el mundo volando! ¡Oh, oh, oh! ¿Eh? Tu poesía es genial pero cantar regular Al final has conseguido que llueva ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya guajero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bebes llorones lágrimas mágicas mil aventuras en un mundo mágico y de amistad ¡Bebes llorones! ¡De este sí! El curioso caso de Cami ¡Cami! ¡Cami! ¿Dónde estás? ¡Hola! ¡Ah! ¡Jolines! ¡Siempre igual! Perdón Es que es muy divertido veros las caras ¿Qué pasa? Lo encontramos a Lady y Lulu está muy triste Ya no sabemos dónde mirar Esto parece un caso para Detective Cami ¡Ajá! ¡Ajá! Por aquí Por aquí ¡Au! ¡Au! Parece que es Es algodón de azúcar Frente a la casa de Lady Esto solo puede significar una cosa ¡Que Lady está en la feria! ¡No, Lucy! Algodón Nubes ¡Está en la montaña Fantasy! ¡Vamos! Corazón al lado Quiero ir al otro lado Un pasito por aquí Un pasito por allá Y el portal Fantasy se abrirá ¡Yujú! ¡Es genial! ¡Es genial! ¡Es verdad! Hay que buscar a Lady Mejor será que no llamemos la atención ¡Ey! ¡Eso no vale! Yo no sé cómo hacerlo ¡Es el mundo Fantasy! ¡Puedes hacer lo que quieras! ¡Vale! ¡Qué hambre! ¡Huelan las del valle! Las del valle son las más sabrosas Sabrán diferente Voy a probarla Falta la que huele también Y hay que tostarla ¿Del valle? ¿Más sabrosas? ¿Tostarla? Lady Han transformado a Lady En un algodón de azúcar ¡Y se la van a comer! ¡Tenemos que encontrarla ya! El pastel estará buenísimo Cuando pongamos las franguesas Lady ¿Estás allí? ¡Lady! ¡Lady! Lady ¿Estás aquí? Lady Lady ¿Eres un árbol? Lady ¿Eres tú? ¡Oh no! ¡No! ¡Por favor! ¡Dime que tú no eres Lady! ¡Buenos días! ¡Eso es tan grosero! Puede que Lady esté en la feria No, Lucy Lady está aquí ¿Qué parte de esto es Lady? ¡Ah! ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No nos conviertas en algodón de azúcar! ¡No sabemos bien! ¿De qué estás hablando? ¡Lo sabemos todo! ¡Habéis raptado a Lady y la habéis convertido en algodón de azúcar! ¡Para comerosla! ¡Viva a tostarla! ¿De verdad creéis que vamos a comeros? Bueno, es que os oímos decir que las del valle son más sabrosas Y que os faltaba la que huele bien Que son las frambuesas Decía que no hay frambuesas como las del valle ¡Oh, vaya! Pensábamos que comíais bebé Pero aún no sabemos dónde está Lady Tranquilas, tenemos la solución ¡Lady! 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 Connie, ¿has visto a Lady? ¡Lady! 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 ¿Dónde estás? Solo puedo ver unas manchas rosas en su casa ¡Claro! ¡Caramelo! Yo apuesto mi chupete dorado a que está en la feria ¡Le encanta comer dulces cuando está en la noria! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Lo sabía! ¡La hemos encontrado, Lulu! ¡Lágrimas! ¡Mágicas van de aquí! ¡Vamos con ella! ¡Guau! ¡El cielo es tan creíble! ¡Qué mal no poderlo disfrutar con Lulu! ¡Siempre se pierde! ¿Cómo puedo aguantarlo? Bebes llorones, lágrimas mágicas Mil aventuras en un mundo mágico y de amistad Bebes llorones, lágrimas mágico y de amistad ¡Devuélveme mis poderes! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mirad qué nube más rara me he encontrado! ¡Nube rara helado! ¡Yo quiero probarla! ¡Cuidado, Lumi! ¡Ay! ¡Que no sabes nadar! ¡Voy! ¡Voy! ¡Que el tiempo pare! ¡Que continúe! ¡Tú! ¡Eres muy ágil! ¡Me gustaría no ser tan torpe! ¡Bah! ¡No te hace falta! ¡Tú paras el tiempo! ¡Me encantaría ser como tú! ¡La nube se derrite! Por cierto, Tina dijo que no jugáramos con las nubes ¡Tienen poderes mágicos! ¡Bah! ¡Cuentos de Tina! ¡Buenas noches, Rim! ¡Sueña con una cama elástica de arco iris! ¡Alejó! ¡No hay nada como mi cama! ¡Buenos días, Bru! ¿Rim? ¿Y mi pijama rosa? ¿Y esta voz? ¡Esta no es mi casa! ¡Ni soy yo! ¡Me he intercambiado cuerpo con Dreamy! ¿Dónde está mi cuerpo? ¡Espera! ¿Cómo que Dreamy es Bruni? ¡Dina! ¡Esta es horrible! ¡Yo soy Bruni! ¡Y yo soy Dreamy! ¡Eso no puede ser! ¿Cómo se habéis intercambiado los cuerpos? ¿Y por qué no lo he visto venir? ¡Ayer le dije que quería ser como ella! ¡Y yo como ella! ¿Sólo por decir quiero ser como tú? ¡Entonces yo sería una almohada! ¿Que han congelado una nube? ¡Os dije que no jugares con las nubes que tienen poderes mágicos! ¡Voy a investigar! ¡Pero... ¿Hasta entonces? ¿Tendremos que vivir cada una con el cuerpo de la otra? ¡Hola! ¡Toma, Dreamy! ¡Sé que te gustan los pretzels! ¡Eh, no! ¡Dreamy, soy yo! ¿Es que no me crees? ¡Mira esto! ¡Pretzels helados! ¿Eh? ¿Y también he perdido el poder de hacer helados? ¡Va! ¡Esto es mío! ¡Entonces significa que lo puedo hacer yo! ¡Ehhh... ¡Ah! ¡Uy, qué pequeñito! ¡Niam! ¡No entiendo nada de lo que... ¡He parado el tiempo durante un segundo! ¡Tenemos mucho que practicar! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Un momento! ¿Y mis pretzels? ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Qué tiempo vale! ¡Y diez! ¡Te pillé! ¡Ja, ja! ¡Ha sido muy fácil! Bruni, ¿estás bien? ¡Que no soy Bruni! ¡Soy Dreamy! ¡Y este cuerpo tan torpe es de Bruni! ¡Tarán! ¿Mi cuerpo hace eso? ¡Alucinante! Yo antes podía hacerlo. ¡Me encanta ser tan ágil! ¡Ey, bebés! ¡Ya sé cómo devolveros los cuerpos! ¡Tenéis que poneros debajo de la nube, cogeros de las manos y decir las dos! ¡Cada fantasía en su lugar, que es como tiene que estar! ¡Genial! ¡Es que yo quiero volver a mi cuerpo! Pero... Lo siento, Dreamy, pero no quiero volver a ser torpe otra vez. ¿Qué? ¡Hap! ¡Hap! ¡Es que... ¡Yupi! ¡Jejeje! ¡Yup-ju! ¡Bruni! ¡Espera! ¡Tengo que hablar contigo! ¡Wop! ¡Ah! ¡Ah! ¡Menudo trompazo! Toma, con un helado todo sabe mejor. ¡Me chame chame! ¡Ah! ¡Por favor, Bruni, devuélveme mi cuerpo! ¡Vale! Ahora te lo devuelvo. Yo estoy acostumbrada a ser torpe. Perdona por ser tan egoísta. ¡Me gusta como eres! ¡La mejor amiga del mundo! ¡Cada fantasía en su lugar! ¡Que es como tiene que estar! ¡Ah! ¡Sí! ¡Guau! ¡Mulo! ¡Ah! ¡Esta sí que soy yo! ¡Yo también te he echado de menos! ¡Lándimas mágicas pasas a ti! ¡Guau! 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 ¡Estoy volando de verdad! ¡Y yo! ¡La actividad es contagiosa! ¡Me encantaría ser como tú! Gracias,冒ís. ¡Cruто!